De doce y media a dos de la tarde, medios días en la onda con Jorge Plaza. Esta mañana, amigos oyentes, a las nueve y media en punto se ha celebrado el primer desayuno de trabajo con la prensa del Ayuntamiento de Arganda del Rey. Estaba presente el alcalde de Arganda del Rey, Guillermo Hita. ¿Qué les parece si escuchamos parte, parte porque el tiempo es limitado, de ese primer desayuno de trabajo con la prensa que se preocupa por la localidad de Arganda del Rey? El desayuno de trabajo comenzaba así. Muchísimas gracias por venir a todos y a todas. Esto que había nacido como un inicio de unos encuentros que queríamos tener con la prensa, periódicos, además a vida cuenta de la terminación de los plenos para que se conociera con toda esa actitud lo que se había debatido en los plenos y cuáles eran los proyectos del gobierno para el próximo periodo entre plenos. Bueno, por eso, que había nacido por eso, tiene ahora dos alcances informativos. Lo primero es que tuvimos que suspender el pleno, desgraciadamente, porque durante el transcurso del mismo falleció el padre de una de las concejadas, concretamente la de Hacienda, y por eso tuvimos que, en fin, levantarnos apresuradamente y posponer el pleno hasta el próximo jueves, día 12. Y el segundo es algo que, como todos sabéis, está ahí en el candelero informativo, en fin, que además nos lleva pisando los talones algunas semanas ya, que es el tema del famoso máster de Cifuentes y la situación de la moción de censura que presentó ayer por la tarde el Partido Socialista. Pero, por eso, es algo que está convocado para eso, para hablar de los plenos y de esos proyectos que tiene el gobierno, de esos planes que queremos ir desarrollando, de todas esas cuestiones que son, creo, las principales, porque para eso son estos desayunos. En otros ámbitos se habla de otras cosas, pero aquí se tiene que hablar de lo que es la política local y los desarrollos que se hacen en la política local del Ayuntamiento de Arganda. Pero, en fin, yo sé que este tema es candente también, el de la Comunidad de Madrid, el del ámbito regional, como soy presidente de las federaciones, también de municipios. Esto también me alcanza y son días también de mucha incertidumbre informativa, por así decirlo. En fin, lo que estamos aquí es para hablar de la situación del Ayuntamiento de Arganda y de los planes de futuro. Yo esto lo he planteado, no como una rueda de prensa, como lo veis, más un desayuno, sino como un diálogo con vosotros. En fin, sabéis que han sido años muy duros en el Ayuntamiento de Arganda, porque la posibilidad económica y financiera de este Ayuntamiento ha sido la que es, todavía, porque todavía tenemos unas dificultades financieras tremendas, pero, evidentemente, llega ya un momento en el que se estabiliza económica y financieramente el Ayuntamiento, y en el que se pueden empezar a desarrollar ya algunos proyectos de inversión, proyectos de inversión que creo que son importantes. Hay dos proyectos, varios proyectos de inversión, dos de ellos, fundamentalmente, que tienen que ver con nuevas obras. Son, como bien sabéis, el proyecto del nuevo tanatorio que estamos planteando ya aquí en Arganda, que eso ya es un proyecto que ya está andando hace tiempo y que ya está incluso de la fase en la que vamos a elegir en los próximos días ya, el proyecto ganador, es decir, no el proyecto ganador, perdón, estamos en varias fases, primero estamos en un concurso de ideas para elegir la idea que es más vistosa, más funcional, más importante, y luego lo que haremos será ya sacar el concurso para la obra del tanatorio, pero lo que vamos a elegir dentro de muchos días es el proyecto ganador en cuanto a esa funcionalidad, estética, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a hacer en los próximos días. Yo creo que el tanatorio es una de las obras necesarias en este ayuntamiento, en una ciudad de 50.000 habitantes, que cuenta con unas salas mortuorias que son, podríamos decir, que inaceptables. Lo sabemos y por eso estamos empeñados en que esto se arregle cuanto antes. Debe ser la única ciudad de la Comunidad de Madrid que no cuente con unas instalaciones mortuorias a la altura de una ciudad de 50.000 habitantes. Digo, por la capacidad, solo tenemos dos salas, como todos sabemos ahora, y por la calidad de las instalaciones. Es inadmisible, era inadmisible y estamos corriendo a todo correr para hacer esta inversión cuanto antes. Tenemos también prevista un poquito más incipiente, que es el Museo de la Ciudad de Arganda. El otro día pudimos visitar cuál va a ser el enclave de este museo. Es unos terrenos, una casa solarega que ha sido adquirida por el ayuntamiento a base de una... con donación, no, con donación no, hemos cambiado lo que es esa instalación por una deuda tributaria que tenía una empresa con el ayuntamiento de Arganda. Ha sido fruto de una incautación por una deuda, nos hemos quedado con ella y hemos liberado a la empresa de una deuda, siempre cumpliendo con las valoraciones que este ayuntamiento tenía que hacer y con un precio muy, muy razonable, muy, muy asequible. Es decir, que hemos podido tener una instalación para hacer ese museo, partiendo siempre del principio de economía. Vamos a hacer las cosas de una forma prudente porque todavía estamos en una situación, como os decía, difícil. Se inician también unas obras de remodelación de uno de los barrios más antiguos del ayuntamiento del municipio de Arganda, que es el barrio de los alrededores de la calle de La Poza, es una obra que lleva esperando bastante tiempo y que se ha tenido que hacer ahora, después de tanto tiempo, porque forma parte de las obras del plan Prisma, de la Comunidad de Madrid, que como sabemos todos, llevan ya casi una década de retraso. Las vamos a poder desenvolver ahora, van a tener un plazo de actuación de unos seis meses, y aunque van a causar ciertas molestias a los vecinos, yo creo que eran unas obras que se tenían que haber realizado hace ya mucho tiempo. En fin, tenemos también en cuanto a obras, esas grandes obras que tenemos que hacer. O grandes obras o no tan grandes obras. Lo que vamos a hacer ahora también es una actuación general en todo el municipio de Arganda es respecto del mantenimiento de la ciudad, el mantenimiento de calles, de jardines, de instalaciones, de mobiliario urbano. Sabemos que por un atraso histórico en cuanto a la implantación y a la actualización, en cuanto a la mejora de ese mobiliario y de esas instalaciones, hay que actuar ya urgentemente. Y todo eso unido a la aprobación del presupuesto que tenemos ya encima de la mesa y que está siendo conocido por los demás grupos políticos del ayuntamiento. Hemos empezado por aquellos que nos apoyaron en la investidura, estoy hablando de Ciudadanos y de Arganda si puede, para que introduzcan las enmiendas que tenga que presentar para la aprobación de ese presupuesto. Bueno, que sé que llevamos algo de retraso, estamos ya en abril, pero que a vida cuenta de las circunstancias explica estos meses de retraso. No es una cuestión de apoyos, porque como sabéis los presupuestos tanto del 2016 como del 2017 se aprobaron con el mayor apoyo que se habían apoyado unos presupuestos aquí en este ayuntamiento, es decir, que hay estabilidad en cuanto a los acuerdos, con toda probabilidad en este año 2018 obtengamos ese apoyo, vuelvo a decir, nunca se había recabado para unos presupuestos en este ayuntamiento, lo cual da una estabilidad de funcionamiento. Este retraso se ampara en que la confección de unos presupuestos en un ayuntamiento con la deuda financiera que tiene, con la deuda también a otras administraciones que tiene y con ese equilibrio que tenemos que tener económico-financiero con la empresa municipal, pues obliga a hacer un puzle endemoniado, porque evidentemente no podemos ni pasarnos con la regla de gasto de lo que gastamos el año anterior, tenemos que presentar unos presupuestos con equilibrio financiero, es evidente que no podemos incurrir en déficit, lo hemos hecho así en todos los años anteriores, y añadidamente a todo esto no podemos pedir ni solicitar ni un céntimo de crédito, porque estamos impedidos, porque estamos limitados, porque sobrepasamos hace tiempo el 110% de los ingresos corrientes que tienen las administraciones locales como límite para endeudarse. Nos abrieron la ventana con el plan de pago a proveedores para pedir créditos, para pagar las facturas que había en los cajones, llegando en aquellos momentos a 110 millones de euros en el ayuntamiento de Arganda, con un presupuesto de alrededor de 70, 80, 90 millones de euros, porque quiere decirse que no es que superásemos el 110% de los gastos corrientes, operábamos casi el 130% del presupuesto total. Eso quiere decirse que en aquellos momentos para pagar las facturas en los cajones nos permitieron pedir, se permitió a otra administración pedir créditos tremendos, pero hipotecando el futuro completamente, porque ahora no podemos pedir, ni podremos pedir, evidentemente, hasta que no rebajemos esa duda financiera, por muchos años, ningún crédito. Como digo, hay que hacer un encaje endiablado, porque no hay ningún ingreso extraordinario, no hay ninguna cuestión que aventure que lo va a haber, y hay que pagar esos créditos que se contrataron, hay que pagar las nóminas del personal, hay que pagar los servicios que presta este ayuntamiento, y que no se han reducido en un ápice, no ha habido ningún recorte en este ayuntamiento, ni siquiera priorizando, no ha habido ningún recorte en este ayuntamiento. Yo quiero dejarlo tasativamente claro, que para arreglar la situación financiera de este ayuntamiento, no se ha producido ningún recorte en ningún servicio, en absoluto. Eso da una medida del equilibrio que se ha tenido que mantener, sin recortar, pagando todo, llegando a una fecha de pago a los proveedores, de un plazo de pago a proveedores, que estamos alrededor de entre 15 y 20 días, el pago a los proveedores, sin hacer ningún recorte, sin hacer ningún incremento, tampoco impositivo, porque como sabéis hemos bajado un 20% de media el IBI a todos los vecinos. No estoy incurriendo en una contradicción, es un 20% de media, pero se le ha rebajado a todos los vecinos, no ha habido ningún vecino que sufría un incremento del IBI. Haciendo ese equilibrio, podéis pensar que hemos tenido que hacer un encaje de bolillos con el presupuesto, que eso es lo que todos los años explica ese retraso, porque la confección de unas cuentas además... Estamos, amigos allentes, escuchando las declaraciones de Guillermo Ita, alcalde de Arganda del Rey, en el desayuno de trabajo realizado esta mañana en el ayuntamiento. Con esto enlazamos directamente con las noticias, boletín informativo, noticias de las dos. Que tengan ustedes un felicísimo fin de semana, nos vemos el lunes. Les hablo Jorge Plaza, que sean felices. Como en el 2016, como en el 2017, como en este 2018. Bueno, somos una administración pequeña e incurrimos en ese retraso. La comunidad de Madrid incurrió en el IBI.